Iniciamos la penúltima etapa de nuestra aventura transpirenaica. Las Benel y Tornado se están portando excelentemente, a pesar de que, como veis, sigue lloviendo a mares. ¿Nos vamos a mojar, oye o no, Mario? Yo creo que como todos los días. Como todos los días, ¿no? ¡Chicos, al agua, patos! ¡Venga, vámonos! ¡Al agua! Carabato, siete patos, aprendiendo a nadar. Bueno, hasta empezamos, seguimos. Sí, seguimos. Como decíamos ayer, bajo la lluvia. Oye, yo os dije que os trajerais el bañador, lo que no me suponía es que era para esto. La lluvia intensa no era obstáculo para vivir la aventura con buen humor. Las Benel y Mini Tornado 125 crean un sorprendente efecto sonrisa que alimenta el buen ambiente por muy mala que sea la ruta o el clima. Ya estamos en ruta, y nuestro primer desafío es el puerto de Lavais, de 1.354 metros. Un puerto poco transitado, estrecho y con unas vistas espectaculares, donde el río hilo verde de la naturaleza llena nuestro sentido. ¡Oye! ¿Qué? Mirad esto, qué pasada, ¿eh? ¡Hola! ¡Guau! ¡Espectacular, eh! ¡Qué barbaridad! Baja mucha agua, nene. Pero mucha, ¿eh? Vamos a tirar, a ver si se nos va a llevar el río. ¡Vámonos! ¡El río! ¡La carretera es el río! 27 kilómetros de ascenso, con un desnivel medio del 3,8% y máximo de casi el 10% para extender 1.000 metros de desnivel. Son cifras de este primer puerto, con el piso delicado y lleno de sorpresas detrás de cada curva. Y si no, miren que nos encontramos detrás de una curva, en medio de la niebla. ¿Qué están ahí? ¿Qué tanta niebla? Sí, sí, yo, yo. ¡Esperadme! Yo he visto que a Mario con la vaca la miraba, le ha guiñado un ojo y todo. ¡San Fermines! ¡San Fermines! ¡Ah! Ven, 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 ven. ¿San Fermines? No, no, ven, ven. ¡Coño! ¡Que vas de rojo, Mario! ¡Que vas de rojo! ¡Qué puto! ¡Ah! ¡Ostia! ¡Espérate! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de mayo, 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio... Valle de Roncal. ¡Qué chulo! Que como no se ve un carajo. No, no, no se ve nada. Continuamos por el Valle de Roncal, flirteando con la frontera franco-española constantemente. Si no fuera por la niebla, podríamos distinguir cuándo estamos en Francia o en Navarra. Cuidado, que hay una chica en móvil. Y me están mirando todas, ¿eh? Sí, sí. Hola, guapas. Y se juntan, ¿eh? Espera, no sé si son... igual son vascas. ¡Egunón! ¡Qué ricasco! ¡Qué ricasco! ¿Vamos bien? ¡Vamos bien! Gracias. ¡Vamos bien, jodito! Iniciamos el descenso que nos llevará al pintoresco pueblo de Santa Ingracia. Santa Ingracia. Santa Ingracia es una aldea de pastores a 630 metros sobre el nivel del mar, dentro de un entorno salvaje. En la Edad Media, el paso del Camino de Santiago lo hizo un punto de peregrinación elaborado por los reyes de Castilla y Navarra. El lugar bien vale una parada. No visitar esta iglesia es pecado hasta para los ateos. El cementerio nos muestra una gran cantidad de estelas discoidales en un magnífico estado. La iglesia también cumplía la función de hospital para los peregrinos. Fue clasificada como monumento histórico en 1841, con un arquitecturo muy poco común para la época. Se construyó en el Románico. A los pocos kilómetros, otro punto de parada excepcional, las Gargantas de Cacueta, un increíble paseo por el cañón de 3500 metros y una gruta en un lago con estalactitas y estalagmitas gigantes. Una breve parada para descansar bajo la lluvia. Estamos en unas grutas que esto viniendo con tiempo es ideal para parar y disfrutar un poco de todo este paisaje. Hoy incluso sería peligroso las grutas porque baja el agua por el medio del bosque que lo veréis ahora. Impresionante. Lástima que no disponemos de dos horas para poder visitarlo. Pero un partidito improvisado... ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Puerto del Arrao A España Abierto Gratis Completamente verde todo Todo, todo, todo Es como un manto verde Paraíso de las vacas y de las cabras Y de las cabras Y de la mierda Bueno, eso es una consecuencia de que haya cabras y vacas Nos desviamos en dirección a la Rao La carretera, aunque preciosa, empieza a ser aburrida Llevamos demasiado tiempo sin pisar fuera del asfalto Y Mario empieza a tener ataques de off-road No creo que lo pueda contener por mucho tiempo más Mario, desfógate, tío Desfógate, Mario, desfógate Vuelve, que te tendré que venir a buscar Espera, que no puedes dar la vuelta ¿Puedes o no? Que se resbala Que se resbala Espera Y adelante se viene a beberlo, tío Sin dudarlo Superada la población de la Rao Iniciamos el ascenso hacia el Col de Bagargui De 1.300 metros Esta vez El paisaje es más abierto Lo que nos proporciona unas vistas increíbles del valle Y de su fauna ¿Un quebrantahuesos o qué? Está aquí, está aquí Delimitando Dale, dale Ah, es que ha visto a Ferran Sí, sí Hostia, se quiere comer a Ferran O no se pierda ¿Te imaginas que lo coge con las patas y se lo lleva? ¡Qué estampa! Eso daría mucho... Mucho fuego Mucho fuego ¡Oh, qué bonita! Mira la montaña Qué chula, eh, los picos, eh Espectacular Brutal Mira, la ventaja de las nubes es que dan esta estampa Fantamagórica El descenso es simplemente espectacular Buen asfalto, bajada Y con ello, a disfrutar como si dispusiéramos de mayor potencia en nuestras minitornados Como ocurre en estos casos Cuando llevas horas viendo paisajes increíbles Dejas de valorar el actual Y es una gran injusticia Pues es de una belleza única Se acerca el mediodía Y con él, la hora del almuerzo Estamos en Francia Y el horario es más temprano que en España Ya tenemos ganas de descansar de agua Os voy a decir una cosa Antes de que acabe el día uno de vosotros Me traicionará ¿Quién será? ¿Juda? Volvemos a la carretera Bueno, Mario antes a las pistas Es como un fumador Necesita su dosis de off-road para calmar el mono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! No se ve nada, ¿eh? Nada de nada ¡Wow! Como hay una vaca no la veo, ¿eh? ¡Ay, que me voy al río! No hay manera Seguimos bajo la espesa niebla Muy incómoda y peligrosa Porque estamos en una zona con mucho ganado suelto A la derecha es flipante Que debe ser espectacular la vista Pero con esta niebla lo sé que es espectacular ¿Lleváis navaja encima? Para cortar la niebla Yo era muy chuzo Madre A mí me da igual si la ruta tira para la izquierda Yo tiro para la derecha, ¿eh? Sí, sí, para el sol ¿Por aquí? Nooo Bueno, sí Se me ha calado No te puedo dejar todo ni un niño Que nos vamos a pegar ¡Undio! 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 ¡Aj! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Rodado por especialistas! ¡No intenten imitarnos! ¡Voy a ver! Oye, pero a ver. ¡Voy a pegarme! Mira, estos ya estaban acechando por si nos la pegábamos Esto dice de la agilidad de la moto y de la estabilidad, flipa tío Si, no, no, mira, puedes ir sin manos y bajas, ¡ay! que me la pego Bajas perfectamente bien Por favor Eso te dice lo ágil que es, que la puedes mover con un golpe de cadera Las prestaciones de las pequeñas Benelli Mini Tornado no dejan de sorprendernos Pueden con todo Y lo más importante, nos hacen disfrutar dejando en segundo plano el hecho de que viajamos en una 125 Y además, con mucha seguridad ¿Qué hay ovejas? Mira que tiene una oveja a tu enfrente Oveja, gracias Sí, gracias, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha ¿Qué? ¿Qué deja en medio, una mierda o qué? Un pez de hierba, ¿eh? ¡Jabrón! Y hay vacas por en medio, ¿eh? Peor, ¿eh? Quieta, 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 parada No, rogorra, no me corras Deja de llover, pero ya son horas encima de la moto y... bueno Que está todo lleno de mierda de vaca, cabrón No, no, es verdad Que está lleno de mierda de vaca Qué poco sentido Una de las grandes ventajas de hacer una ruta con una moto como esta Benelli Mini Tornado 125 Así que como vas más tranquilito, puedes disfrutar de un paisaje increíble Como el que nos ha llevado por Irati y sus alrededores Con estas rampas, esta carretera y esta mierda que llevas pegada delante de la moto impresionante ¡Explosante! Pero eso siempre te viene la vena bucólica, flower power Sí, es Señor Montoro Además, va a tal velocidad que puedes coger hasta flores He cogido flores a la baja velocidad Qué pasada, compañeros Muy bonito esto Espectacular Nada más fijaros, vamos solos No, casi a 20 no nos encontramos ni en este Curva izquierda es muy cerrada Vamos a ver cómo saca el siguiente Pero bueno Pasa, flower power Ahora vamos a 30 y no veo nada Cero Madre que la parió Qué susto me han dado Ahora se levanta la niebla Hombre, vamos al sol, Mario ¡Qué descanso poder ver sin la niebla, tío! Qué alegría Qué alegría, qué alegría Qué alegría, calvo, rostro Contrazos a 2,000, rostro Coronado el Col de Asqueta Seguimos por la ruta Hacia Saint-Jean-Pierre-de-Bot Donde por vías rápidas Llegaríamos a destino La ruta ahora discurre Por la misma vía Utilizada por los peregrinos Del Camino de Santiago En su vertiente francesa En dirección a Montesvalles Es el Camino de Santiago Por aquí ¿Ves? La concha Ajá, sí Montesvalles Por el Col de Berriz Por aquí pasa Hacia con Roncesvalles Llegamos a Zugarramundi Una villa que se ha hecho famosa Gracias a la leyenda de las brujas En 1610 La Inquisición española Procesó en Logroño A 40 supuestas brujas De esta población De las cuales quemó 12 en la hoguera Como es natural Todo fue motivo De testimonios poco fiables Supersticiosos O envidiosos Con un final terrible Como era costumbre En la iglesia española De esa época Ahí nació la leyenda Que ha motivado Hasta el rodaje De películas al respecto Y para terminar el día Una corta pista hasta el hotel No pude contener a Mario Finalizamos la etapa de hoy Por fin Hemos llegado a Zugarramundi Nuestro hotel Hemos ido abajo A visitar el museo De las brujas Y el pueblo Un poquitín Y ahora vamos a descansar Y una gran novedad No llueve Eso ha sido divertido Lo mejor La llegada hasta aquí En off-road Lo mejor del día Sin duda Bueno Ha habido cosas muy chulas También Vamos a entrar dentro Ya tenemos El hotel Vamos a descansar Y venga Mañana Última jornada San Sebastián nos espera Gracias por ver el video